como están espero que muy bien bueno este como le llenaron el título del vídeo esto ahora sí vamos a como les prometí a usar el a jugar con el perdón es que no veo bien con su lente que no me gusta usarlo este vamos a hacerle el vídeo ahora sí jugando con él con una pista que es la del deluxe set del grey digger que es la que incluye los accesorios que viene siendo la puerta ya tenemos aquí la puerta de forma de la cara de gremio este esto es para hacer los ladrillos de con arena esto que es el rodillo este esta rampa morada que es para hacer la rampa con los backlips y se me olvidó el día de series que este y este creo si el trofeo de world finals y la rampa donde viene la arena que cara también lo tenemos y este voy a hacer una pequeña intro con lo que es la puerta de belgrim que vamos a hacer las salas de una vez y ahorita nos vemos vamos vamos a hacer las salas de los dos ah 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.